A ver qué pasa aquí A ver, ahí he pulchado, no he pulchado Así, gestión Toma, tendré un cañar aire Toma ¡Vamos! 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 ay dios quien meta gana que dice me ha ganado, que fuerte bueno vamos a hacer la revancha a ver a ver coge tu el que tu quieras ese es el russo, bueno yo me toco el de los primeros el arrebante tiene solo el mismo no me voy a ver coge a ver coge ven aqui toma 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 no no mierda no 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 no